Diez años de verte bien, felicitamos a la doctora Soraya Narváez y con ella conversamos. Diez años de verte bien, la verdad que es sumamente contenta, uno cuando inicia algo siempre lo hace con muchas ganas, con mucha energía, con muchos sueños, y bueno, y ver que los sueños se han cumplido, la verdad que es sumamente satisfactorio. Y bueno, ¿y cómo los festejamos? Los festejamos con nuestros pacientes, agradeciendo siempre la presencia, agradeciendo que nos elijan, agradeciendo que estén con muchos mismos a nuestros pacientes, y bueno, siempre redoblando el compromiso de cuidarlos, de especializarnos, de brindar siempre lo mejor, en pos de una calidad de vida, sobre todo como médica, y bueno, y en pos de que todo el mundo pueda lograr esto que nosotros decimos que es verte bien. Un 2017 que cierra con todo, con muchos viajes, con muchas capacitaciones en muchas partes del mundo y también en el país. La verdad que fue un año profesionalmente muy rico, muy positivo, y bueno, esperemos que este nuevo año también siga así. La idea siempre es seguir creciendo, es cuidar lo que uno tiene también, porque cuando a uno le cuesta lograr algunas cosas, o uno esperó mucho, o se esmeró mucho por lograr algo, es como que uno lo valora y lo atesora y lo cuida muchísimo, así que esperemos que este 2018 también traiga estos viajes, traiga capacitaciones, porque esto en realidad es lo que nosotros le ofrecemos a nuestros pacientes, y yo bueno, este año la verdad que tuve la suerte de poder decir que lo último en el mundo está en corriente, si está en verte bien. ¿Cómo va a ser la temática de trabajo en enero? Pensando fundamentalmente en gente que no se toma vacaciones y quiere pensar en su cuerpo y en su rostro. Bueno, enero es una buena manera o una buena opción de vacacionar es verte bien, nosotros como siempre seguimos con los horarios de siempre, estamos lunes a jueves de 12 a 20, los días viernes desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas de corrido, generalmente vamos rotando, nos vamos turnando, o sea, nunca se cierra a verte bien, como para que cada uno pueda tomarse un poquito un descanso, como para bueno, retomar con más energía el año. A pocas horas de la noche buena, feliz Navidad, doctora Soraya Narváez. Feliz Navidad, Rosana, para vos, bueno, para todo tu equipo, para Willy, para Luli, que sea un excelente año, que sea una linda noche buena, que el niñito nos bendiga, a todos, que nos ilumine, que ilumine a todo el mundo, o sea, a toda la gente que también mira mucho el programa, y bueno, que sea una feliz, pero muy, muy feliz Navidad.